Hola a todos gente de Youtube y suscriptores del canal aquí a Jarkarnivore26 reportándose en un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo la segunda parte de mi teoría fanfiction titulada, que hubiera pasado si el jefe maestro llegaba al mundo de High School of the Dead, cabe aclarar que estos vídeos son únicamente para entretener además que no soy dueño de ninguna de las dos franquicias, pero bueno sin más rellenuto comencemos. Capítulo 2 Ninero, Rei y Takashi estaban realmente sorprendidos y asustados al ver frente a ellos a la imponente figura que era el jefe maestro pero Takashi tomó un poco de valor para confrontar al jefe maestro. ¿Quién eres tú? Eso es irrelevante, la prioridad es encontrar más supervivientes y un medio de transporte para reorganizarnos. Mi papá es policía tal vez le podamos pedir ayuda, tal vez no sea útil, bueno si queremos encontrar más supervivientes debemos de ir a la sala de maestros, ahí tienen el micrófono para las bocinas de la escuela. Pero ese lugar está lleno de esas cosas, yo me encargo de ello solo llévenme a ese lugar, y nosotros que haremos si son muchos? Solo quédense cerca de mi puede que sobrevivan. Al escuchar esas palabras Rei y Takashi no tuvieron más opción que ponerse detrás del jefe y esperar a tener suerte aunque no pasaron más de 10 segundos para que una nueva oleada de zombies se dirigiera a donde estaban ellos, el jefe avadió a todos los que pudo pero un par de ellos lograron acercarse demasiado por lo que Takashi golpeó a uno con su bate de béisbol mientras Rei apuñalaba a otro con su tubo. El jefe vio esa escena y nuevamente continuó su camino mientras era guiado por los chicos. Mientras tanto con Irano y Takashi estos ya estaban en el taller de carpintería, Irano trabajaba en algo mientras Takashi trataba de seguirle la pista a aquel ser que vio hace poco. Ya no lo veo, y si pudieron contra él, no lo creo. Su forma de combatir era simplemente perfecta, no fallaba ni una sola bala y tiene la fuerza suficiente como para acabar a uno de un solo golpe, tal vez pero ahora hay que encontrarlo, no te preocupes ya casi estoy listo, ¿qué tanto haces? Solo le hago unas cuantas modificaciones a esta pistola de clavos, ya solo me falta un buen soporte. Sea lo que sea que vas a hacer date prisa, esas cosas se empezaron a mover. Y mientras Takashi decía eso Irano vio unas tablas cerca de él provocando que sacara una sonrisa sádica y al poco tiempo un grupo de zombies comenzó a entrar por la fuerza al taller. Mientras Takashi soltaba un grito de horror pero el zombie más próximo a ella cayó al suelo, al voltear para atrás vio a Irano con su icónica pistola de clavos. Irano. Quédate detrás. Y al escuchar eso Takashi corrió hasta cubrirse detrás de Irano mientras este comenzó a derribar a los zombies de aquel lugar hasta limpiar la zona. Rápido hay que irnos ya. Me estás mandando. Por favor. De acuerdo. Y rápidamente Takashi tomó unas cuantas toallas y corrió a los pasillos seguida de Irano. Mientras tanto con el jefe y su grupo estos ya estaban cerca del cuarto de los maestros. Es por aquí. Espera mira, otro grupo de supervivientes. Cuando el jefe volteó a aquel lugar y vio como unos alumnos tocaban desesperadamente la puerta pero fueron recibidos por otro gran grupo de zombies. Hay muchos, yo llamaré su atención y daré el mensaje, ustedes vayan a los corredores y... De acuerdo. Entonces Rei y Takashi se separaron del jefe llegando a un corredor que estaba lo más cerca posible de los autobuses. Entonces en las bocinas comenzó a sonar un mensaje. Atención a todos los supervivientes de la escuela, reúnanse en el estacionamiento de autobuses y prepárense para evacuar la zona. Sean sigilosos y eviten entrar en combate lo máximo que les sea posible. Mientras ese mensaje sonaba una ventana se llenaba de sangre, era Saeko quien había matado a un alumno infectado. ¿Aún hay quien nos ayude? ¿No crees que sería bueno hacerle caso? Creo que no tenemos de otra. Entonces Saeko acompañada de Marikawa comenzó a dirigirse a los autobuses mientras en medio del camino mataba sin mayor problema a uno que otro zombie. Cuando se topó con Irano y Takashi quienes ya habían llegado con Rei y Takashi. ¿Ustedes también van al punto de evacuación? Sí pero no tengo idea de quien vio ese mensaje, no tenía la voz de ninguno de los maestros, creo que ya sé quién es pero... Oye Takashi detrás de ti. Cuando Takashi volteó vio de frente a un zombie haciendo que de un enorme grito de pánico haciendo que llegue una oleada de zombies impidiendo que la ayuden pues primero tenían que eliminar al resto de zombies mientras ese zombie se le abalanzaba al cuello de Takashi. No, no. Aleja Teremi. Y por impulso tomó y encendió un destornillador de Irano para atravesar con él la cabeza del zombie. Una vez la amenaza pasó Takashi aún estaba en shock y al notar lo que hizo cuando vio su ropa cubierta de sangre llegó a un punto de empezar a llorar aunque sorpresivamente se escucharían más pasos por la entrada del corredor y todos por impulso apuntaron con sus armas mientras rodeaban a Takashi para protegerla. Pero Rei y Takashi al ver que era el jefe bajaron sus armas y alertaron a los demás, esperen. Es amigo, ¿pero de qué hablas? Si yo lo vi él estaba luchando contra esas cosas y eso es verdad dime, ¿quién eres tú? Solo llámenme. Jefe maestro. Fin del capítulo 2. Bien, gracias por ver el video, si te gusto por favor muéstralo con un like y si te gusta mi contenido suscríbete que eso me ayuda mucho, recuerden que cualquier duda o comentario serán bienvenidos a este canal y sin más que decir, un saludo y nos vemos pronto.